Aquí tenemos un tres sellos de 15 céntimos del Perú. Visite nuestro... A ver qué trae aquí, a ver si no soy capaz de leerlo. Excelente museo arqueológico... No, ya no sé qué trae más allá. A ver, nacional. Visite nuestro impresionante Museo Arqueológico Nacional. Bueno, ya veis, es un sello del Perú. Bueno, tres sellos del Perú. Uno es verde y dos azules. Aquí la diferencia en estos dos azules es que este es un azul tirando como a lila y este es ya tirando azul. Luego ya veis, las letras aquí son más pequeñas que aquí. Estas son más grandes que estas. Incluso la de esta es más ancha que esta otra. Bueno, ahí vos lo dejo. Quería comentaros esa diferencia. Ya veis, son diferentes colores los tres. Aunque estos sean muy semejantes. Uno es azul y otro más bien tirando lila. Bueno, amigos, ahí vos queda. Unos sellos de 1936... Perdonad, 38. 1938 del Perú. De 15 céntimos los tres. Bien, vamos a ir a por otros, amigos. Junos. Junos. Ahora que no puede, sin ser uno. Y a gente, a gente responsable de ser alguien de fuera, en nuestro estrenamiento. Gracias. Gracias. Gracias.